El proceso de diálogo entre voceros del Centro Náutico Pesquero SENA y Directivas Nacional continúan de manera lenta, lo que obliga a sostener la anormalidad académica en las regionales del Centro de Aprendizaje. Las negociaciones han dado puntos de acuerdo, pero así mismo como se avanza, hay momentos que se retrocede porque no hay voluntad del director general para cumplir con estos acuerdos. Tres son los puntos en los que falta tener un mutuo acuerdo. Un acuerdo que tiene que ver con la ampliación de la planta de destructores, se llegó a un acuerdo de ampliar la planta en 3.000 nuevos cargos definitivos y 800 cargos temporales que hasta la fecha, un año después de haber firmado esos acuerdos, no se cumplen. El otro acuerdo tiene que ver con lo que es la nivelación salarial. Y el tercer acuerdo incumplido tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Sin un sacrificio no hay una victoria y de eso son conscientes los estudiantes que adelantan esta anormalidad académica. Que no todavía nos va a perjudicar a los estudiantes, al contrario, el paro es para beneficiar mucho más a los estudiantes, para mejorar las calidades de formación de los estudiantes. Y en este momento estamos rechazando lo que es la reforma tributaria que el gobierno esta semana debe erradicar con urgencia. ¿Por qué? Porque esa reforma tributaria aquí se iba a perjudicar a los estudiantes porque le recorta el presupuesto al SENA en 500.000 millones de pesos y empieza a agravar los productos de la cadastra familiar y empieza a aumentar el IVA. Entonces, si esa parte de los 500.000 millones de pesos nos los quitan a los del SENA, puede ser más o menos el cierre de 40 centros de formación que dependen de ese presupuesto.